Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Persona 3 FES Pero Persona 3 normal, porque estamos haciendo nada más que The Journey El viaje, aún queda medio puñetero mes para la luna llena O sea que eso, tenemos tiempo de sobra para hacer el mono por ahí Y para hacer el mono me refiero, efectivamente, no tenía ninguna misión La última que hice era la de las gafas No sé si tengo alguna otra misión con algún otro ¿Cómo puedo ayudarte? Nada, de ninguna forma por ahora ¿Estáis todos bien? ¿Tenéis que darme algún objeto o algo? ¿Tenía que hacer algo? Me suena que el día 23 tenía que hacer algo ¿Puedo salir e ir a preguntarlo? Continuamos progresando por Tartarus, no sé si es que me ha dicho Ah, da igual, el resto están haciendo todos lo suyo Junpei ya no sabe ni qué hacer, tiene demasiado tiempo libre Vámonos por ahí Creo recordar que lo dejamos con algo medio de hacer o a punto de hacer Y no consigo acordarme de qué demonio será Y eso es bueno A ver Voy a preguntarle a Elizabeth Si tenía algo que hacer No me acuerdo qué tenía que hacer Pero bueno Estamos en Twitch, estamos en LiveSign, estamos en Youtube, estamos en sitios Haciendo el tonto y sin saber qué estoy haciendo Una cosa que sí que es relativamente importante Bienvenida a Habitación Escarlata ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cuánto dinero tengo? Porque creo que tenía pasta El último día lo dejé con pasta, creo No la puedo ver aquí, pero bueno Estrella de Navidad Es el 27, vale, me estaba acelerando Justicia Necesito Ángel y Arcángel Sé cómo puedo conseguir Arcángel Y... Ay Dios, los tres muñecos de Jack Frost Esto algún día lo haré Me falta un puñetero muñeco de esos nada más Esto se supone que tengo que ir al laboratorio, yo creo Y esto también Tengo que ponerme enfermo alguna vez Lo cual no consigo hacer casi nunca Fíjate qué cosas Y Valkiria con Tarukaha Esto de aquí También creo que más o menos puede que sepa cómo esas Cómo lo puedo hacer Pero necesito que tenga alguna persona con Tarukaha Me da igual casi cuál Y fusionar como los locos con esa persona Pero necesito huecos en lo de las personas Y pasta Así que vamos a empezar a hacer fusiones Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Puedo tener hasta diez Tengo tres huecos para hacer fusiones Para hacer Arcángel Y hacer la técnica de justicia Necesito estar mirando Hay muchas combinaciones para hacer distintas personas Pero una de ellas es Casi todo lo que necesito Para poder hacer a... Lo de Tarukaha Es a Orfeus Tengo que recuperar a Orfeus Del... Del este Del compendio Orfeus Lo tengo a nivel uno No lo registré a más nivel ¿No te he subido un triste nivel? Eso es malo ¿Orfeus aprende a Tarukaha? ¿Quién aprende a Tarukaha? ¿Alguien tiene a Tarukaha por aquí? Me da igual quién ya A estas alturas Pero necesito a Tarukaha ya Y con esto buscarme las mañas Para fusionarlo ¿Forneus tiene a Tarukaha? Era Tarukaha seguro, ¿verdad? Pero necesito un Orfeus ¿Puedo fusionar a Orfeus? Ya no recuerdo Y... Ah Y al... Y a Unicornio Tócate las narices Y me sale Arcángel Se supone Aunque todavía no sé si tengo que hacer antes Lo de... Lo de Valkyrie con Tarukaha Pero lo puedo hacer El problema es Fusionando a Forneus con qué A ver, espera un momento Se va a ocultar el chat Se van a ver cosas raras Durante un segundo Pero es que necesito mirar La lista de quién coño Podía hacer a Valkyria Que la tengo abierta por aquí Valkyria ¿Forneus puede llegar a hacer a Valkyria De alguna forma? Probablemente Pero... Las combinaciones son un poco raras Pixi con Lilin Puede hacerme a Valkyria Tengo abierta una lista De... Típico de Game Facts Que me explica Quién puede hacer a Valkyria Y quién no Quién puede hacer a las distintas personas Y eso estoy golizmeando Era Tarucaja seguro Vale Debería comprar a Forneus ¿Cuánto cuesta? Cuatro mil Me lo puedo permitir No, sí, sí No, sí Quiero Eso es No entendemos Voy a ir sacando ya A Orfeus Porque sé que lo voy a acabar necesitando Lo que me extraña Es que lo tenga nivel uno No lo habré reiniciado De alguna forma tontamente Aunque Orfeus se puede crear No lo sabía Con Slime y otro más O algo así Solamente había una combinación Que te daba a Orfeus Pero bueno A ver Ahora Digamos que empezamos a fusionar Como los locos Con Forneus ¿A quién puedo crear? Con Orfeus y Fantasma Goul Puedo hacerlo Pero no Puedo crear con Ángela Lilin Y Lilin Y Alp Tengo Alp Tengo Alf ¿Cómo puedo crear a Alp? Es que esto va a ser Un ratete De hacer fusiones tontunas Forneus Tú puedes darme Ese agua a lo mejor triangular Me puedes dar de alguna forma Directamente a Valkiria Fíjate cosas Orfeus, Ángel y Valkiria Luego tendría que recuperar a Ángel Para poder hacer Arcángel Pero no me voy a quejar Tarucaja Dime que tienes Tarucaja ya Mira que bien No puedo tener a Orfeus en mi equipo Siempre se ha sacrificado Pero Esto es la misión cumplida Todo gracias a la manta voladora esta Con cara Asquerosa Bueno Luego puedo fusionar a esta en otra cosa ¿No? Valkiria Por amor de Dios Vamos ya Forneus es feísmo Aunque no nos va a durar nada en el equipo Pero tampoco Orfeus Pero fue la clave de la victoria Maldita sea Por fin una Valkiria que merece la pena Soy Valkiria Nuestros corazones están unidos Que nuestro viaje empiece Que nuestro viaje juntos empiece Ya empezó antes Hace un montón de tiempo Pero por fin Con la técnica que quería Bonito caballo Iba a prender Mabufu la desgracia esta No sabes No sé si va a llegar Pero con tres niveles Creo que sí Míralo Valkiria ha emergido Del mar de tu alma Y voy a Pedir la misión En cuanto pueda Vamos Vale Una cosa que lleva ahí media hora Ver el compendio Sí que cojones Voy a registrar a Valkiria ¿Por qué no? Ahora Valkiria siempre te da Tarukaja Queramos o no Y a ver Aceptar petición Y lo de justicia lo podemos hacer La medicina algún día tal vez Tarukaja Sí por favor No hay fecha límite Pero te sugiero Que lo hagas cuanto antes Eh Para que ya lo has hecho Veo que tiene esa Valkiria Con la habilidad Tarukaja Un Buen espécimen Bien Has hecho lo que te he pedido El La recompensa Que voy a darte Esta vez Tiene un efecto inusual Con esto Serás capaz De crear a Pale Rider El ¿Cómo sería? El Ginete pálido Una persona con afilidad A la arcana de la muerte Fantástico Si tienes Si eres suficientemente fuerte Para controlar a esta persona Por favor Inténtalo Acepta tu Movida Movida Fantástico Algo más Sí Porque me habrás pedido Ahora que fusien otra cosa Como si lo viera Oberon Nivel 17 o más Vale Esto tengo Crear a Oberon Pongo una fusión Y volver aquí Cuando tenga nivel 17 o más Esto es fácil Con farmear un poco Y si tengo el nivel suficiente Los lead medal No lo haremos nunca Oberon es fácil Oberon lo puedo crear En cualquier momento Pero Bueno Sí El resto de misiones No creo que las vaya a hacer Más de una a la vez La voy a aceptar directamente Ah y me da Eh Monedas de caballero Pero Lo importante es que cuando la haga Me desbloqueará otra misión De fusiones Que las de fusiones Generalmente tienen que ver Con crear personas mejores Eventualmente O sea que ¿Por qué no? Y a ver si pudiera Vamos a fusionar movidas Valkiria ¿Tú con quién puedes fusionarte? ¿Me puedes dar directamente Al tío este? No Eh Tendré que mirar Tendré que mirar ¿Quién coño creaba Oberon? Pero bueno ¿Puedo fusionar de forma aleatoria? Mira Puedo crear Ahí Pero Jack Frost No lo quiero sacrificar Gracias Por ahora me ha servido bien Y a justicia No la he sacrificado Fortuna Quiero decir Fortuna no la voy a sacrificar Tampoco Maldita sea Justo Jack Frost Y Fortuna crearía Oberon Porque Fortuna me puede dar un objeto O sea que Fortuna por ahora No la quiero sacrificar Que tiene el corazoncito Y además Tiene Garu y Bufu Y va a prenderme a Garu Dentro de nada O sea que es buena A ver Debería Unicornio lo he llegado a tener O sea que debe estar registrado Porque saco Ay Necesito ángel también Tengo que sacar cosas Tú Eh ¿Por qué me he salido? Ya que estamos fusionando Ya que tengo dinero Vamos a gastárnoslo en hacer personas Que no hacemos personas nunca Y luego a lo mejor la podemos meter En una bonita arma Que creo que ya con Hiberdain Y me equipe Pero no he visto todavía Como es El arma espiritual esta De mi De mi mente O si A ver Peticiones Y compendio Compendio es lo que quiero Me tienes que dar a Orfeus otra vez Si Sé que te lo digo cada vez Y luego lo acabo sacrificando Pero es que es lo que toca Orfeus Macho Sirves para muchas fusiones No tendré al unicornio Directamente por aquí Porque creo que lo he llegado a tener No lo he llegado a tener Lo he visto como una posible fusión Pero unicornio y Orfeus Me da arcángel Y necesito arcángel Mientras sacaré al ángel Ángel ¿Dónde estás? Ángel Estamos aquí Tirando los cuartos En serio Aunque todavía tengo bastantes Pero bueno Tendría que consultar en la lista esta A ver quién demonios me da A A A Oberon O sea A Oberon no Me he detallado a Oberon Ya lo tengo Lo he llegado a fusionar ¿Verdad? No No lo he llegado a fusionar También tengo que mirar Quién me da Oberon Joder Necesito crear arcángel Con los dos que he dicho Pero necesito crear para ello Unicornio Y recuerdo que me salió En alguna fusión Pero no recuerdo cómo Y cómo crear a Oberon Vamos a tener que Ángel y Valkiria No dar arcángel No que yo sepa Bueno no lo sé Luego lo miro Ahora voy a consultar Un momento las fusiones Porque me salgo todas las veces Pero esto hay que fusionar Mientras hay dinero para Tanaka Por ahora hay dinero para Tanaka todavía Aunque todavía queda toda la semana O sea que no hay prisa A ver Fusionar personas Dejarme ver Qué puedo hacer con Con Orfeus Porque al fin y al cabo Con Orfeus puedo crear Un Oberon Tranquilamente Y con fortuna también Pero es que no quiero Sacrificar a fortuna Me cago en Puedo crearme una nueva fortuna Con Gur Pero es que esta fortuna Tiene lo del objeto Es la trama Maldito Orfeus Tío Vale para demasiadas misiones Este tipo Ángel No Sí Ángel Tú puedes fusionarte Unicornio con Naga Luego tengo que comprarte Otra vez más Y Orfeus Con unicornio Seguro que funciona A ver Naga no la he usado ¿No? Necesito mirar Antes de la fusión A quien estoy sacrificando A Naga La hice de las últimas Es una buena Persona Honestamente Pero bueno Me puede ser un unicornio Bonico Mira Mira el pelaje Mira que crin Más Hermosa Que animal Que bestia más noble Ahora Podrías aprender Macio No te digo yo Tampoco que no ¿Sabes? Si es que es posible O Garu Algo ¿No? Patra Y tu padre Porque tienes habilidades De mierda Te iba a decir también ¿Sabes? Que si me sale Un unicornio bueno Me sale luego también Un Un arcángel bueno Y arcángel joder Es útil No Siempre vas a aprender Lo mismo Espera Si cambiaba Si invertía el orden Primero Naga Y luego Ángel Ah mira Orfeus vale para todo Macho Patra Rakujaja Y su padre Voy a salirme Y volver a entrar Que esto si que me reinicia Las habilidades que aprende Porque es paso De esas habilidades Ojalá tuviera un Orfeus Mejor subido de nivel Porque para las fusiones Siempre es útil Que tenga Algún tío Con cosas buenas Para que Hereden los hijos No esas mierdas Que nada más que tengo Fuego O ya está O algo así Ángel Y Naga Patra Sukukaja Y tu padre Joder Todo lo peor ¿Eh? Unicornio más del palo Si dijéramos Orfeus y Naga Por ejemplo Ahora me aprendes Mathio ¿No? O sea Puedo aprender Mathio O sea Voy a reiniciar esto Hasta que me aprenda Mathio Necesito Ya que tengo Una habilidad buena Que puedo coger Que me aprenda Mathio No pienso Tener un unicornio Sin su rayo Múltiple Unicornio Tira rayos por la cabeza Lo sabe todo el mundo Registra fortuna Y compra otra Ya está registrada De hecho Puede estar comprada Después de haberla registrado Creo que también la sacrificé Pero es que es más cara Que comprar un Punetero Ángel O Orfeus Con fortuna Que puedo hacer Directamente Arcángel Puedo probar A ver Hombre Que así registro El caballito también Que nunca se sabe Para qué me sirve Que también sirve Arcángel era este dibujo No lo recordaba Voy a hacerlo Con el plan Que tengo inicial De hacer Ángel más Naga Porque así también Registro unicornio Patra Garu No está mal Pero prefiero Macio Te iba a decir Sabes Sé que lo puedes heredar Te he visto heredarlo Esto es un poco Mierda La forma de hacer esto Pero Es que el juego Es así Pero si sé que puede conseguir Una habilidad mejor Que las que va a adquirir Merece la pena Que lo haga Además no sé Si tengo a nadie Con Cío Ahora mismo Y así hago Que el Arcángel Herede Cío Macio En realidad Claro que hay Algunas personas Que no lo pueden heredar O sea que ¿Quién sabe? Naga y Ángel Tío Eres muy exquisito Tú, ¿no? ¿Por qué no quieres Aprender Macio? Sé que lo puedes aprender Lo aprendes Cuando te pongo Con Orfeus Macho A la primera Invertir a los de Medanada Eh, Elizabeth Te voy a estar Porculeando Toda la noche Hasta que me crees A la persona Que yo quiero que me crees Por amor de Dios No hace falta que salgas Para que reinicie las habilidades Pues no me han reiniciado Las habilidades ninguna vez De hecho me está dando Las tres mismas Todas y cada una De las veces Yo creo Ahora Macio, Patra Y qué más da Ok No tengo social link De esto ¿A quién le importa Es un unicornio? Si no me va a durar Nada el unicornio Esta persona Parece que tiene Algo dentro suyo Soy un unicornio Yo daré Tu escudo Y curaré Tus heridas Fantástico No tengo La La El enlace social Este Ha emergido Del mar de tu alma Y tiene un objeto Creo también El tonto El nabo Este Vamos a registrar Pero más rápido que nada Y a ver ¿Y a quién he sacrificado Para ello? Ángel Necesito ángel También otra vez Todas las veces Registrar Unicornio Tiene también Un corazoncito Lo cual es bueno Cuando necesite sacar Unicornio Ya si eso A lo mejor lo uso Pero para usar Ángel Que va a ser mejor Y Voy a Hacer lo de la justicia También Me queda por aceptar Una ¿Verdad? Huh ¿Cuál? Ah He cogido la de Oberon Ya ¿Y cuál más He cogido? He cogido dos Ah He cogido la de Navidad Porque es la siguiente Vale Me Curió un poco En salud Por ese aspecto Puedes darme A la persona Que se me ha olvidado Sacarla Ángel Otra vez Por amor de Dios Siempre tenemos La misma discusión Ven conmigo un momento Vale Y ahora Fusionar más todavía Como no funciona La fusión esta Y mienta la La página Me voy a cagar en todo Ángel Con Unicornio No Ángel Con unicornio No Orfeus Con unicornio Arcángel De nivel 10 Nada más Pero bueno Patra y Día No Patra y Día Esto no se me está Cambiando Patra y Rakucaja Ah ¿Sí que cambia? No Valkiria ¿Dónde vas? Patra y Rakucaja Tu padre Tira rayos Por la cabeza Si lo puede hacer Unicornio Tú también Coño Valkiria Estás muy cerca De Orfeus Si me equivoco ¿Podías cambiar Un poco Las habilidades Señor? Patra y Rakucaja No 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 Esta persona Es una mierda Le he dado sin querer ¿En serio Me vas a dar Patra y Rakucaja Todas las veces? Esto no se me reinicia Esto es una mierda Es que hay personas Que no pueden utilizar Certas habilidades A lo mejor Este tío no puede utilizar Rayo Pero no tiene Ninguna debilidad Contra el rayo No tendría sentido Que no pueda utilizar Macio Tú Utilízame Macio Desgraciado Arcángel No vales Pana No va a perder Macio Por algún motivo No quiere heredar Macio Del unicornio De ninguna De ninguna De las maneras Es que No utilicen Ningún lado Pero hay Si Hay Debes quitar Los dos Para que se reinicie Que especificas Son las normas De las fusiones D.A. y Rakucaja A lo mejor Me podría servir Pero si fuera D.A. y Macio Sería lo ideal Pero creo que Me está mandando A la mierda Un poco Hay habilidades Que ciertas personas No pueden aprender De forma arbitraria Habilidades Que nunca jamás Pueden heredar Y no te dicen En ninguna parte Cuáles son A estas alturas Voy a suponer Que no puede aprender Macio Y todos mis intentos De que aprenda Macio El caballito De las narices Van a ser inútiles Pero Para otras fusiones Que necesiten Al caballo Tendrá Macio ¡Ey! Si que lo puede aprender El hijo de perra No he reiniciado los dos Macio y Rakucaja Me parece bien Wow Lo que se hace de rogar El tío este Si es aceptable Y va a aprender No se que Al subir de nivel Lo cual es bueno Madre mía La gente no quiere Aprender rayos Y no se por qué Son bonitos Yo soy arcángel Sigamos juntos El camino De la rectitud Y esas movidas Vale Arcángel está a punto De subir de nivel Vas a aprender patra Vas a aprender Patraña Fantástico Quiero Algo va a Oh mierda No vas a subir Más de nivel En serio Algo va a ocurrir Con la habilidad Clip Si por qué no Es una técnica Grupo Que apenas utilizo Si Algunas veces puede pasar esto Que algunas técnicas Cambien de forma aleatoria Clip ha cambiado A Tarunda Que es Tarunda No tengo ni idea Pero si vas a aprender Si vas a aprender la flecha sagrada Es bueno Bien Con fortuna puedes crear a Oberon No lo he llegado a crear todavía Tengo que crearlo Y tengo que subirlo de nivel Pero esperad un momentico Anda Fortuna Y Jack Frost Bueno Puedo hacerlo Puedo volver a invocar a Jack Frost Y a fortuna también Y es que también tendría que invocar al caballo Honestamente En esta zona de Tartarus donde estoy No me van a dar a personas nuevas Debería subirte a nivel las que ya tengo Para hacer mejores fusiones Así que debería utilizar al caballito Una vez a Arcángel y a Ángel Y a Ángel luego lo puedo tirar a la mierda Voy a crear a Oberon que tiene a nivel 15 Primero tengo que subir a este tío A nivel 17 Pero quiero que me salga una fusión buena Mejor hielo Ice Boost tengo que hacer que lo herede Porque Ice Boost está cheto de narices Pero necesito que aprenda una técnica de hielo Claro, pues no hacemos el mono Necesito que aprenda Ice Boost y Bufu o Mabufu a ser posible Con esto de tiras un rato a confusionar personas Es un poco lo malo Me conozco un tonto que no va a aprender Ni una técnica de hielo Es débil contra el hielo Vale, este sí que no va a aprender técnicas de hielo Pero intentaré que herede Ice Boost Por si alguna fusión posterior Tiene alguna técnica de hielo Y Ice Boost es mejorar las técnicas de hielo O sea que eso es una cosa buena que herede la gente Generalmente aunque sean débiles al hielo Y de forma bastante irónica Me aprenden las peores habilidades tú Repatra, Póxima, Pulimpa Todos técnicas inútiles Perfecto, pero tiene Ice Boost Con eso me vale Comprar fortuna para no perder objetos Ya, 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 eso está implícito Que voy a volver a comprar fortuna otra vez Y a Jack Frost Porque honestamente Jack Frost y Pirojack No se van a mover de mi equipo En una buena temporada Porque me hacen falta Y ya veremos para qué Soy Oberon Nuestros corazones están unidos Bla, 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 bla Soy una mariposa Sobrevida a la oscuridad Eso es bueno No pueden matarme si tengo Oberon Si me hacen técnicas de oscuridad De las que matan de una Es difícil que acierten Pero si aciertan Coño, me la como doblada Algo va a pasar a Póxima ¿Quieres que quite una técnica Que es una mierda? Por favor Se me ha invitado Póxima ha cambiado a aliento Apestoso Oye, ¿vas a subir al 17 tú solo? No, padre Pero está puntico Tengo que utilizar a este tío Que no se me olvide Oberon, tengo que utilizarte Y me quedan 7 Tengo que recuperar a Jack Frost Y tengo que recuperar a No sé, pero si fusionamos a Valkiria y Ángel Espera, todavía no puedo Pero podría crear a Nigi y Mitama Eh, ¿por qué no? Luego puedo fusionar a Valkiria y Ángel De forma aleatoria Porque me dan igual luego Valkiria y Ángel Honestamente Son de bajo nivel Pero tengo que recuperar a mi gente Honestamente Debería Debería recuperar A Jack Frost A Fortuna Y al caballo Creo que no lo voy a recuperar Porque tengo Macio en el otro Pero voy a recuperar A Orfeus Voy a empezar a subir un poco Orfeus Porque No uso nunca Orfeus Y tiene nivel 1 Y tiene muy buenas fusiones Y si aprende sus habilidades Creo que podría querer aprender Maragi o algo de eso O sea, sería una cosa buena Para meterle en las fusiones al personal O sea, que ya que tenemos dinero Que no me va a durar mucho más Pero bueno Vamos a registrar las cosas de registrar Con sus objetos y todas esas cosas Oberon Tú no tienes objetos Pero da igual Tienes aliento apestoso Supongo que sea bueno para algo Y ahora sí Me quedan 62.000 Orfeus Este Orfeus es gratis Lo que pasa es que me quedo sin huecos Pero No necesito coger La próxima vez que vaya Tartarus Va a ser en el mismo bloque de niveles No necesito nada realmente de ahí Jack Frost Por amor de Dios ¿A dónde crees que vas? ¿Tienes Mabufu, tío? Y no consigues que la gente lo herede Pero bueno Icebus está bien Y al unicornio no Voy a sacar A Donde estaba Fortuna era Fortuna Nivel 17 Maldita sea Con objeto Es buena Cuesta 12.000 Se hace un poco de rogar Pero ya Ya tenemos todo Maldita sea Orfeus es un poco la mierda Ya pero es que Es que en la mitad de las fusiones Se puede usar Orfeus De alguna forma Orfeus es un atajo para hacer fusiones Cojonudo Y ahora que hemos hecho eso Llega la eterna pregunta Que siempre nos hacemos Todos los días Que es ¿Qué vamos a hacer esta noche? Cerebro Efectivamente Tratar de dominar el mundo Pero aparte de eso Vamos a tomar cafés Vamos al karaoke Que demonios Es más Si puedo ser un poco más listo Es más Si puedo ser un poco más tonto Eh Gané esa banca A quien le importa A ver que juegos hay hoy Ahora los juegos disponibles son Nada interesante Fantástico Vamos al karaoke Que tenemos la técnica del coraje Bastante, bastante bajita Y necesitamos coraje para Pincharnos a la A la peliverde Como se llame Eventualmente me acordaré ¿Cómo se llamaba? Cantas por horas y horas Tu coraje ha incrementado Mi coraje ahora Ha pasado de ordinario a determinado Eh Hecho de menos ser mediocre Mira ¿Ha merecido la pena cantar en el karaoke? ¿Qué vamos a hacer? Por supuesto Estudiar y luego dormir Aunque estudiar por la noche Creo que no me vale para nada Honestamente tío No sube nada esto Decides estudiar Yo creo que me suben Medio punto de estudio Y luego me redondean a la baja O sea No sirve para nada Tu nivel académico ha incrementado Tienes sueño Has estudiado suficiente Y no te ha valido para nada Como siempre FUCA FUCA Es verdad No sirve para nada No sirve para nada